Estamos en calle Codihue y Larilafken, en el barrio Melipal. Estamos haciendo un trabajo sobre los bulevares, haciendo cambio de cestos papeleros, que algunos los encontrábamos rotos, otros directamente se los habían robado. Así que estamos reponiendo y colocando en algunos puntos nuevos. Y en las plazas, por pedidos de los vecinos, hay un vecino que se llama Diego, que está trabajando muchísimo en el barrio, se está organizando con un grupo de jóvenes. Y con él venimos haciendo un trabajo importante en Melipal, hemos recambiado garitas, se han pintado las garitas de colectivo y en este caso estamos haciendo colocación de cestos papeleros en esta plaza. Una plaza realmente que está muy linda, que la utilizan muchísimo los vecinos y es un servicio que es necesario. Recordemos que los cestos papeleros los sirve, los limpia el barrendero dos veces por semana. Entonces tenemos que ser respetuosos, tenemos que utilizarlo como corresponde y poner siempre residuos, en este caso, sueltos. No traer residuos de un domicilio y ponerlos dentro de un cesto papelero. Es para el residuo ocasional que puede generar una persona que viene a disfrutar de este espacio verde. Estamos recambiando 20 cestos que estaban rotos, estamos sumando unos 10 cestos más y en el caso de las plazas se colocan entre 5 y 6 cestos por plaza. Siempre colaboramos con el área de espacios verdes cuando vemos que hay restos de podas, porque hay vecinos que disponen la poda en los espacios verdes esperando que la municipalidad se lo lleve. Recordemos que si es identificado esta persona haciendo estas cosas, es multado también. El vecino es responsable de la poda que tiene que hacer sobre sus árboles que están en su vereda, pero también es responsable de la disposición final del ramaje. El vecino que poda, acá muy cerquito, en Nobel y Godoy, tiene un centro de transferencia donde puede depositar el resto de poda y evitar multas y no traerlo a estos lugares que realmente son lugares lindos que lo aprovechan los vecinos del barrio.